¡Feliz! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Dale, compa! ¡Mueve la pata, dale! ¡Feliz! 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 ¡Fel ¡Bien! ¡Abrín! ¡Bien! ¡Buen amor, dale! ¡Buen amor, dale! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ahora, bueno! ¡Ahora, bueno! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Arriba! 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 ¡Sí, pero es práctica! ¿Qué haces? ¡Arriba, dale! ¡Arriba, arriba! ¡Hola, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡A la pelota, dale! ¡Dale, cuántos! ¡Concentrado, dale! ¡Arriba, arriba! ¡Parcial! ¡Dale, jugá, jugá! ¡Cuidado, la vuelta! ¡La vuelta! ¡Arriba! ¡Afuera, Capi! ¡Arriba!